Yo, eso es mío, Risin y Yandel, Risin y Yandel, Jumi, otra más, na En la disco bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Yo, soy tu perro, tú mi perro es chulita, la dinamita es la que la ropa se quita La usadora, la favorita, la señorita que grita, muy sindales Esos perros, dile que deja fuego te, que te guste el azote y los camayotes Manear el bote, andar con escote, vi también, el masacote En la disco bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, oh, eh Esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Dale, perra, sacude el leoniza Suéltate, quítate la camisa Dale, te la disco, siente la brisa Y después a meternos debajo de la frisa Dale, perra, vamos pa' la guerra Anda, sacude, que vive la tierra Debajo de tu falda hay un par de sorpresas Tú eres la caballota, mi princesa Tanto la pelea, tanto te ronca, tanto te frontea Ya te la pompea, como se rampea Por mi gastea, baja tabajo, me chupetea Ya no chistea, me capotea, me sobetea Te coquetea, te corretea, te ampletea Ese culera, porque no la vea Ese gato bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Bailoteo, mezclamos fumeteo, eh, esos perros Bailoteo, saciando un deseo, esos perros Ese 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 perros Lumi Chums Desafía, desafía, güey, a los perros Desafía, güey Lumi Chums 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 Gracias.